¡Miau! Tabby McTart era un gato cantor, con un miau grave y ensordecedor. ¡Miau! ¡Miau y yo con esta canción! ¡Contentos, felices estamos los dos! ¡He visto la persecución! ¡Se pisó un cordón! ¡Y ala! ¡Menudo costalado! ¡Se fue y me dejó! Mis humanas, Brunella y Pat, con gusto a un gatito atigrado, acogerán. ¡Nos quedamos con el gatito! Ahora McTart está casado y vive feliz y despreocupado. Pero seguía soñando con su viejo compañero. Debo encontrarlo. ¡Es Tabby McTart! ¡Mi gato perdido! El gato Tabby y otras historias felinas. Un programa formado por cinco cortometrajes llenos de emoción, diversión y muchos gatitos y gatitas. 23 de febrero en Cines.